Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Es por el llanto que lloro Por pobre me despreciaste Para ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Música Alza tus ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Verás tu nombre y el mío Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepan que yo fui el primero Ya me voy, ya me despido Ahí te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuesta No necesito respuesta Aplausos 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 Gracias por ver el video.